Chocolute Anondo, Corbanondo Corbanondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Chocolute Anondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Chocolute Anondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Chocolute Anondo, Corbanondo Ojo morre Anondo, Corbanondo Jócolutea mundo, jorba mundo Ojo morea mundo, jorba mundo Jócolutea mundo, jorba mundo Há추xado mundo, jorba mundo Talvez o mundo, jorba mundo Háquim ya naibu ajik pujji bolhe Ámí loluəy pán Áni mém é chuyúhá Xanú, joni naamá ni daiká dáre Hába, kéhábhoití Áni mém pragotí Áho, máte íbár prvijé písar kár ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!